Según el informe trimestral de ejecución de obras presentado por la alcaldesa Reina Rueda al Consejo Municipal, se realizaron 358 proyectos contemplados en el Plan de Inversión Anual, 39 vinculados a la construcción y mantenimiento de infraestructura social, parques, canchas y paseos, 70 proyectos de vialidad equivalentes a 388 cuadras reconstruidas, ampliadas o en mantenimiento, y la ejecución de 9 proyectos ambientales. Indica además que se cumplió satisfactoriamente la recaudación de impuestos pagados por los capitalinos, que ascendió a 797.636.418 córdobas. El informe que acaban de presentar, ¿cuál es el informe que acaban de presentar rapidito, alcaldesa? Alcaldesa, brevemente, háblenos sobre el informe. En la sesión, también se presentó el Plan de Modificación Presupuestario, que pasará a comisión y luego retornará al Consejo Municipal. Hemos notado que dentro de la modificación registra 200 millones de córdobas menos, pero en los programas ejecutados de la alcaldía ha funcionado correctamente todos los programas y proyectos que se han realizado y que se han estado planificando, pues aquí cuenta el informe. Solo falta ir a constatar en el lugar si en realidad se hicieron esta obra o están funcionando estas obras. Se presenta al Consejo Municipal y luego pasa a la Comisión Económica y luego se vuelve a presentar al Consejo con un dictamen favorable o no y luego se aprueba. Marcos Medina, Noticias 12.